Bueno, este va a ser un video distinto, va a ser un video de sugerencias o de sugerencias de material así como para entrar en calor también, porque es necesario entrar en calor. Ejercicios para mover la mano, porque si no uno viene frío, entumecido y si no nos dedicamos de lleno al instrumento, sino que lo tenemos como hobby, ocasionalmente tocamos la guitarra, está bueno mover un poquito las manos. Ejercicios, podemos hacer, un día vi en el subte a un pianista que mantenía su entrada en calor, su ejercicio era agarrar la mano y mover dedo por dedo, entonces varias veces, varias flexiones y extensiones del dedo, después tapo este y voy con el otro, después tapo el otro y voy ejercitando también un poquito el anular y después el menique y lo mismo en las dos manos. Ese era un ejercicio sencillito, pero que estaba bueno y si no simplemente esto, abrir, cerrar, abrir, cerrar también para que los dedos vayan entrando en calor. Puedo también jugar en la guitarra o en la mesa y tratar de ir pulsando más o menos en el mismo tiempo, ir marcando un pulso, esa puede ser otra forma también y jugar que sea de arrancar con el índice y después con el meñique. Lo quiero hacer en la guitarra, lo hago en la guitarra y puedo dar ejemplo usando los primeros cuatro trastes. Puedo jugar también con alternancia del dedo, usando dedo 1, dedo 2, índice y mayor. Puedo hacerlo con la puga, está bueno también practicar un poco de puga y ahí puedo practicar o por ejemplo puga para abajo, todo para abajo o alternando. Bueno, eso en cuanto a algunos pequeños ejercicios. Después está bueno también un poco la cuestión de arpegio o ritmos más, que no sean rasgueo así más abierto, por ejemplo, pulso la quinta cuerda y después tercera, segunda, me voy a poner mejor orientado a la luz, ahí. Quinta cuerda, tercera, segunda y primera, segunda y tercera otra vez. Entonces hago para abajo para arriba. Quinta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera, quinta, segunda, tercera, segunda, tercera, pulso en el traste dos de la quinta cuerda. Vamos al traste tres. Siempre de la cuerda cinco. Lo puedo hacer con cualquier cuerda igual. Vuelvo al dos. Y cero. Ahora puedo hacer, por ejemplo, pulsar y solamente ir para abajo, no subir. Hacer... Puedo también hacer más rápido. No hacer dos vueltas de rasgueo. Hacer... Puedo hacer también, si no, alternando grave y todas las agudas. Ahí lo único que hice fue acelerar los cambios. Siempre la mano derecha sigue haciendo lo mismo. Grave agudo, grave agudo. Solo que acá hago dos veces. Y ahora voy a hacer uno de cada. Tum, pa, 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 tum, pa. Tienes algunos jueguitos para mover un poco la mano. Después voy practicando los acordes también. Por ejemplo, el re y arpegiar sobre el re. Con el bajo en la corta cuerda, ¿no? Me voy al sol. Y sigo con el mismo sube y baja, baja y sube en realidad, que les contaba acá. Tercera, segunda, primera, segunda, tercera. Me voy al do. Me voy al mi menor. Me voy a un do menor. Me voy a un, qué sé yo, un fa. Y eso, ahí es jugar. Bueno, cualquier cosa, consulta, me avisan.